Hola, estoy aquí para hablaros de la importancia de los juguetes en los primeros meses de desarrollo del bebé y de por qué los gimnasios, y en este caso gimnasio piano pataditas, es un juguete muy recomendable para esta etapa. Los primeros seis meses resultan fascinantes. Nuestro bebé tiene todos sus sentidos, por los cuales aprende a plena disposición. Sus manos, sus pies, su boca, toda su piel, todo su cuerpo, podríamos decir, es un centro de información y de comunicación con el mundo que le rodea. A nosotros nos resulta fascinante de ver en una etapa tan cortita, seis meses, los cambios que llega a suceder. De ser un bebé que lo necesita todo hacia nosotros, vemos sus primeras sonrisas, sus barboceos, cómo empieza a levantar su cabecita como si fuera una tortuga. Todo eso pasa en muy poco tiempo. De hecho, es la etapa del ser humano en donde hay cambios y progresión más importante de toda nuestra etapa de maduración a lo largo de todos los años de nuestra vida. Es un gran desgaste para los niños, para el bebé en este caso, todo ese desarrollo físico, emocional, cognitivo que se desarrolla. Para nosotros es un momento privilegiado de venir y disfrutarlo, porque realmente los cambios son espectaculares. Veremos cómo empieza a querer agarrar los objetos y con su manita todavía torpe, es capaz de agarrarlos y rápidamente se los va a llevar a la boca. ¿Y a la boca por qué? Se los va a llevar a la boca porque es el mayor centro de información que tiene un bebé. Su vista todavía es inmadura, no distingue claramente. En cambio, la boca le proporciona toda la información que necesita para su desarrollo. De ahí, que su manera de explorar los objetos sea a través de las manos, sobre todo, y a través de su boca, donde van a ir a parar incluso sus piecitos. Estimularlos con juguetes progresivos, de adaptación progresiva, va a ayudar en todo su desarrollo. Por eso tienen tan buena fama los gimnasios para los bebés, porque son juguetes que les proporcionan un gran abanico de posibilidades. Por ejemplo, en el caso del piano Pataditas, vemos diferentes cosas. Una primera que a mí me fascina en este juguete es el espejo. Y digo me fascina porque es un espejo que es bastante más grande de lo habitual. Eso es importante, pero los espejos son para que los niños se vean. En un momento en que el bebé tiene dificultades de visión, que el espejo sea grande, que pueda distinguir su carita, unos ojos más oscuros que se mueven, eso va a resultar muy importante y beneficioso para él. Pero tiene más aspectos, no solamente el espejo. Todos aquellos aspectos, todos aquellos juguetes en los que puede agarrar los sonidos, el tacto que se los puede llevar a la boca, que puede tirar fuerte de él, todavía su madurez hace que tire con fuerza. Todo eso está previsto. Y por último, el piano. Un piano de teclas grandes que permite con los pies hacer sonidos. Hay pocos gimnasios que permitan el movimiento e incentiven el movimiento de los pies y las piernas de los bebés. Piano Pataditas consigue esto, ¿no? Pero no solo esto. Cuando sea más mayor, este piano va a poder continuar su vida porque va a poder funcionar tocándolo con las manos en una sobremesa. Como siempre, si jugáis con ellos, todavía mejor. Música 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 Música